y vale que vamos a continuar pues tenemos que buscar ors, tenemos que buscar otro pueblo tenemos que hacer muchísimas muchísimas cosas como también la granja nuevas casas conseguir más piedra más materiales muchísimas cosas la verdad y ya no se ni en que capítulo estamos pero estoy segura de que ya vamos muy muy adelante ¿no? entonces el principal yo creo que sería irnos a viajar sería irnos a viajar, ok con este nuevo ok no, no se oh ¿me escucharon? ven y ahí lo van a atacar, muy bien son de los, no importa que destruyan ahí, que lo asesinen son de los de los malos, son de los nuevos enemigos que vamos a ir teniendo y déjenme ver si lo atacaron, si que bueno bueno nos quitaron ahí nomás un cachito no importa la verdad es que también estábamos bueno estaba yo pensando en que necesitábamos unos cuantos más aldeanos entonces vamos a buscar lo que serían los huevitos para poder poner unos cuantos aldeanos más ¿no? yo digo que con cuatro cuatro estaría bien ¿no? y bueno escucho por aquí un zombie miren que linda corazón es pasivo irritante verónica la granfera y aquí uy muy rojo muy roja muy roja Nicola sacerdotisa necesitamos urgente una iglesia en este pueblo uy que bonito que traje tan bonito tiene pasivo tímido Lori la granjera otra granjera y por último esta ya la teníamos ¿no? Miranda la sacerdotisa bueno clase de skin parecido más bien y bueno vamos a dejar estas cosas porque no nos sirven y quería ver algo porque por ejemplo teníamos aquí esta tecla ok no sé por qué hace eso es como ser zombie y bueno que no hace nada realmente no sé para qué sea eso parece que es como zombie con los brazos hacia enfrente pero no no sé para qué sirva realmente ¿no? y bueno que vamos a necesitar primero comer porque no me había dado cuenta ¿vale? este vamos a necesitar carbón porque necesitamos más antorchas todas estas las vamos a hacer de antorchas eso esto de aquí no sé dónde lo saqué pero bueno y bueno vamos a hacer esto ¿vale? vamos a hacer más antorchas y demás cositas que nos hacen falta ¿vale? miren así y así muchas 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 digo la mayoría pues las vamos a dejar por aquí no importa dónde pues es que las dejemos y ya bueno ¿qué otra cosa nos hace falta? ¿qué otra cosa? teníamos no hemos hecho reloj ¿verdad? deberíamos hacernos un reloj porque nos va a hacer falta digo para evitar para evitar pues malos entendidos con los enemigos digo como por ejemplo pueden ver ya se había aparecido uno ¡ay! me salí ya había aparecido uno y eso no fue agradable no fue agradable y vale aquí así vamos a guardarnos esta vamos a llevarnos esto vamos a llevarnos esto vamos a llevarnos esto y nos vamos a llevar también una una palano un este un hacha vamos a llevarnos un hacha para poder ir talando controles a donde lleguemos ok esto no y vale que faltaría esto y también falta una de las cosas serían creo que es con este sí ok pues está en este ok vacas ¿y este cuál es? no sé cuál es este digo tiene aquí un punto marcado pero vamos a quitarlo ¿vale? y este híjole es que no se le puede cambiar ok sí se puede cambiar vamos a vamos a llamar a esta esta ciudad así Ivory se va a llamar Ivory desde ahora ¿vale? y desde ahora se llama Ivory ya no se va a llamar Valmor ahora es Ivory muy bien y vamos a continuar vamos a irnos pero no sin antes llevarnos una camita para evitarnos cosas malas ¿vale? pero no no debí de haber hecho eso mejor me acabo esta primero esta la subimos y ponemos esta aquí ¿vale? y bueno yo creo que con eso podemos irnos a buscar nuevas tierras porque es lo que necesitamos y ven que el agua se está haciendo cada vez más y más y más congelado no entiendo aún por qué y no me agrada para nada ok me equivoqué bueno ¿hacia dónde nos dirigiremos? yo digo que vayamos hacia las montañas por ahí por donde están las vacas ya comienzan las montañas y me gustaría irme hacia ese lado ok black everywhere vámonos de viaje vámonos de viaje a buscar tierras inhóspitas digo porque es una de las cosas que de lo que trata Skyrim explorar ¿no? entonces a mí me gustaría mucho irme a a buscar nuevas tierras ¿ven cómo se está congelando? esto no está congelado y se congela poco a poco por alguna extraña razón y aquí por alguna extraña razón hay luz si se dan cuenta bueno es la nieve o quiero creer que es la nieve no sé ven por ahí comienzan ya las montañas las grandes montañas déjenme ver si todavía tenemos el Tricapiteror porque si no va a ser problema pues si tenemos Tricapiteror que bueno digo porque si no sería un problema en cuanto a talar árboles bueno que estamos a mediodía y no hemos avanzado nada pero también me quiero llevar algunos árboles miren que hasta manzanas me dieron quiero llevar algunos árboles porque si nos van a hacer falta ¿no? vale y según este teníamos un mod que instalamos que pero que parece que no ay ok eso me espanto mucho 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 son los nuevos enemigos o sea es lo que hacen ven aquí hay uno ¿qué? 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 ven y me pegó otro por la espalda como si no me hubiera dado cuenta híjole que si me me dio un susto pero malo muy malo y déjenme ponerle un poco más de pues de visibilidad porque si no la vamos a poder espero que no me dé lag que miren por aquí me parece que no hay nada y todo 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 completamente todo se está congelando aquí también está congelado y no me está agradando eso no me está agradando para nada yo creo que les voy a tomar unas screenshots bueno a las cosas que tenemos por allá veo cebollas ok déjenme ver también otra cosita que era el zoom ok aquí está ahora si ya y son bueno no son cebollas es arroz ok vacas y bueno que sería lo que les digo de este mod que nos dan cabras y nos dan pescado pero no es cierto porque no los he visto para nada pero para nada he visto miren que aquí muchas vacas y si me las las voy a matar la verdad híjole que ese enderman me dio un susto por dios no me lo puedo quitar de encima todavía ay si me espantó bastante pero bastante ven aquí donde quiera que yo voy se empieza a congelar si se dan cuenta no sé si es un efecto del traje es un efecto no sé de qué no la verdad miren ahí hay lava y mucha y se me ha cerrado porque también se está congelando el agua aquí no debería de ser que es eso ok es carbón pensé que era ébano dije híjole si es de bueno ahorita voy por él wow que aquí está increíblemente inmenso y muy extraño también eh que bueno que con estos nuevos endermans se llama farlanders el mod se llama farlanders y bueno que con estos nuevos endermans se dan varias cosas y creo que vamos a poder tener el anillo que quiero muy muy deprisa uy hay muchísimas vacas aquí y ese bloque ok muy extraño ok vamos ven ahí hay una ahí hay una letra muy bien pero está como que se rompió el mundo se hizo feo porque está a la mitad si se dan cuenta ok espero que no sea un error porque si es un error vamos a tener que ay por dios que es eso no es un calabazo un calabazo que no le notaba en la forma pero si tiene un error esto la verdad es que les digo que tendría que sacar un screenshot miren tendría que sacar yo un screenshot de las cosas que tenemos para pues para volver a hacer el mundo no se me lagga mucho cuando hay nieve permítanme un poco si se rompió si se rompió el mundo a la mitad porque los edificios están por la mitad al igual que todo lo demás híjole vamos a tener que o al menos que sea el mod de ruins es que hasta allá abajo están no entiendo no entiendo no entiendo el por qué uy es que si está está súper súper roto el mundo está súper mal hecho y un zombi ahí abajo uy y ese au oye tú tú qué haces aquí ven ven acá wow desapareció increíble y se me hace que esto se está haciendo de noche y no me está grabando nada sí era ya de noche bueno mejor dormimos para que no pasen cosas malas y que vean cómo tengo de lag nomás por culpa de la nieve que es algo que no me gusta y bueno ni modo au ven cómo se está el mundo eso es una cueva y bueno sí está mal el mundo vamos a tener que reiniciar el mapa lamentablemente vean nada más cómo se hizo ha de haber sido por bug o causa de alguno de los mods es lo que suele pasar y tú ven linda la gran cara linda por dios qué lag me da la nieve no entiendo por qué uy eres feo amigo eres muy feo y bueno que qué es eso son caballos es que lo vi con doble cabeza y dije qué es eso bueno que sí como pueden ver pues está mal hecho el mundo por ahí hay este piedras y demás y pues ni modo lamentablemente amigos me voy a poner en creativo y voy a tener que regresar a sacar las fotos de pues de de las cosas que tenemos porque bueno esto no va a mejorar en nada el gameplay mientras lo va a ser mal y feo entonces lo que vamos a hacer es wow vean la cantidad de animales que hay qué es eso qué es eso vieron qué rayos es eso es un enderman de los nuevos quítate por dios por qué tanto lag aquí ya no ya ni siquiera estoy en por dios por dios ya estúpidas montañas ya estuvo no bueno para allá está Ivory vámonos derecho hacia allá porque como les digo pues esto parece ser que el mundo se buggeó de una mala manera digo a todos nos podría pasar wow y algo raro este y bueno nada que la verdad es que no me agrada nada esto y vamos a tener que reiniciar el mundo pero obvio las cosas no nos las van a dar entonces lo que vamos a hacer es hacerle un screenshot y ya con el screenshot pues irnos recogiendo todo lo que que nos falta digo este episodio es más corto obviamente va a ser más corto porque pues no podemos hacer nada más ok de hecho se buggeó cuando yo me di cuenta por este porque este no debería de estar ya no hay ya no deberían de haber este los aldeanos comunes ya no deberían de estar básicamente entonces ven hasta el laque me produce por Dios bueno amigos pues entonces hasta aquí vamos a dejar este este episodio dado que también vamos a tener que reiniciar el mundo ponernos las cosas que teníamos como es esta cosita de aquí y todo lo que teníamos en los ofres vale este digo si quieren ahorita si pueden tomarle una foto para que vean que no les mienta de todas las cosas que teníamos miren que ya teníamos hasta esta perlanda nos faltarían dos para la mil y dos diamantes mando cuatro pero todo esto que teníamos aquí si quieren ustedes revísenlo y bueno para que vean que no les miento y que que bueno que me hagan falta cosas o que no o que me pose de más cosas así no digo todo eso también lo hay que ponerlo todo esto de aquí también todos los cultivos gallinas nuevas esto no eso yo creo que ahí lo dejamos tenemos que poner toda la caña que pusimos allá nos faltan muchísimas cosas ¿no? creo que se puede arreglar así esto ¿no? sí ahí está y bueno nada que que vamos a tener que a reiniciar todo el mundo volver a poner lo de las vacas ponerle el punto en la nieve el punto de las vacas el punto de aquí o sea todo 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 porque se va a reiniciar todo lamentablemente pues sí se buggeó por alguno de los mods que tenemos pero bueno ya reiniciando el mapa y reiniciando con mods ya no tendríamos ningún problema ¿vale? un ender dragón ok y esto es para sí y aparte pues para quitarla que son las armas que nos sobran ¿no? sería uno de los el principal mod quitarlo porque a nosotros no nos sirve de nada y digo tenemos las nuevas armas que serían estas como pueden ver están buggeadas también dragon bone que es hueso de dragón steel y iron ok que son sports y bueno todas estas cosas también ¿no? escuma sweet roll rollo dulce ok que son como pastelitos cosas así y es que este mod está mucho mucho mejor tanto armas tiene arcos y bueno tiene armaduras también ¿no? digo no tiene todas las armaduras que tenemos ese es el problema que no sé si pongamos este o no potion menor magica potion menor healing imperial helmet no tiene todas las armaduras ese es el problema de este mod tendríamos que hacernos una armadura no sé podríamos agarrar una de aquí porque como vamos a quitar el mod principal que habíamos puesto pues nada que nos va a causar bastantes bastantes problemas porque pues tenemos esta armadura ¿no? que está muy guay está muy bien está muy padre me gusta mucho y bueno las armas también nos las tendremos que cambiar por unas de vano del otro mod ese sería el único problema ¿no? uy bueno en fin entonces hasta aquí dejamos este episodio y en el próximo pues ya tendremos lo que sería pues el episodio mejorado ¿no? bueno pues hasta la próxima bye bye bye